La Voz de Chile con ustedes, Raúl. ¿Cómo nos está pasando, chicos? Bueno, queremos dejar a una banda que en pocos tiempos más estará, yo creo, que con el apoyo del público estará pisando la quinta belgara. ¡Bienso! ¡Bienso! Quiero dejar con un fuerte aplauso, antes y... Abre el www.facebook.com barra la paliza. En Twitter, arroba Banda La Paliza, es la mejor banda de Chile que prende tu fiesta, prende tus sentidos, escúchela en la 95.3. ¡Rabio que aterra, que nunca te falté! ¡Con el aplauso, bendito, barra la paliza! ¡Con el aplauso, bendito, barra la paliza! ¡Con el aplauso, bendito, barra la paliza! Bueno, Raúl, ya nos damos Raúl, ya nos damos la canción, ¿me acordés? ¡Bienso! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!